Hola, estamos aquí en 50 y 50, ok? Y vamos a hablar de un tema que a lo mejor, los que se lo preguntan más son los hombres, que es, ¿qué hablamos las mujeres cuando estamos solas? Solas entre nosotras, solas... Solas como tú cuando hablas con Alexa. Sí, yo hablo con Alexa y le digo, Alexa, cuida a la niña. Para que vean que se siente y se siente hasta un escalofrío horrible. Te sientes muy acompañada. Y es que no estás sola en tu casa. Yo creo que a lo que vas a decir, lo que piensan los hombres que hablamos cuando estamos solas y ellos normalmente piensan que estamos hablando o de hombres o de aventuras con ellos o algo así, ¿no? Realmente creo que lo último del tema que tocamos es de hombres, ¿no? Hablamos, pues, de viajes próximos, de moda o del artista que esté en ese momento dando de qué hablar. También de trabajo. O sea, de repente hablamos de trabajo con gente que, oye, pues te platico qué voy a hacer, en qué estoy. Sí, ¿verdad? De trabajo. Sí, o sea, nos vemos y, bueno, ¿qué has hecho? Lo peor que preguntamos es qué has hecho, ¿no? Si no nos hemos visto un buen rato, ¿no? O si viene una amiga que ya tenemos buenísimo rato que no sabemos de ella, ¿no? Y qué es de tu vida, qué has hecho, ya tienes galán. A lo mejor donde mencionamos al hombre, ¿no? Ya tienes galán. No. Eso es todo lo que hay que decir a mí. Pero normalmente no hablamos, o sea, no es que ese sea nuestro tema de conversación, porque muchos hombres sí piensan qué se hace, ¿no? De que, ah, no, están hablando de hombres o tal. Y no, yo creo que es lo último del tema que se toca. Ah, y en el caso de estas dos niñas, de sus nietos, tú vas a cuidar a sus nietos, yo le trajeron a uno, a dos, a tres, a cuatro, ¿cuántos? Mierda, yo lo tengo, ¿verdad? Hasta parecería que soy una gran abuela y si me oyeron mis hijas y dirían, qué raro, ¿no? Porque todo lo cuido. Rarísima vez, o sea, rara vez, pero cuando me piden a favor mis hijas, pues no les puedo decir no, porque si de por sí me lo piden solo una o dos veces al año, entonces, pues esa vez que me lo piden no les puedo decir. Las veces que está aquí en tierra, porque siempre está viajando a otros lados. Pues sí tengo que cumplirles a ellas también, porque todas merecen su tiempo. No, y además debe ser lo más hermoso, yo cuando sea el momento seguro seré peor que a mí y peor que tú, más de cuidarlos y de cuidarlos y de ofrecerme a tenerlos toda la tarde, toda la noche, todo el fin de semana. Pero como en este momento no tengo nietos, pues digo, ay, Dios, por mi nietos. Ay, qué seren. Bueno, empezando al tema. También hablamos de, por ejemplo, ahorita aquí vienen los conciertos, ¿no? Oye, vamos a ver a tal artista también, ¿no? Ay, viene Flansio Pandora. Maravilloso. Gloria a Trevis. Bueno, viene Gloria a Trevis. Es más maravilloso. Habla lógico, madre, es que me voy a ir. O vamos a ver a mi cara. O sea, nos ponemos de acuerdo para ver a quién vamos, ¿no? Pero realmente si los hombres están pensando que hablamos de hombres, yo creo que no tanto. Le tengo la mala noticia de que no es así. Ni hablamos de los sexos. Normalmente, o de moda, hablamos mucho de moda, lo que es la tendencia del momento. Bueno, la tendencia. Sí, porque aparte, bueno, en el caso de nosotras, no es que lo que ni de comida hablamos. Ahora, hay que pensar de qué hablan las mujeres que están casadas y que tienen pareja. ¿De qué hablan ellas cuando están solas? Ay, pues nosotros siquiera hemos creído a una que esté casada. Pero normalmente ellas hablan, a lo mejor sí hablan de qué cocinamos, o sea, qué cocinamos. Después de la época que estuvimos casadas, pues de qué hablabas con... Normalmente cuando estás casada, sales con parejas, ¿no? O sea, sales con... Buscas tus iguales. O sea, que también estén casadas y pues de qué hablan, pues de los niños, de lo cara que está en la vida, de... De a dónde van a ir de vacaciones con la familia. Exactamente, o qué es lo que van a comer y cosas así. O qué le hago a mi esposa, ahí es donde sí puede ser, qué le hago a mi esposa para que sea feliz y no hablando sexualmente. Aunque hay algunas que también, o sea, a mí me tocó en una época, en la época que estuve casada, Algunas amigas eran muy presumidas de su marido y presumidas sexualmente, ¿no? No, igual solteras, o sea, solteras también... Dime de qué presumes, de qué caes. Ajá, solteras, pues sí, también algunas que ya tienen sus novios nos presumen, ¿verdad? Algunas. Pero bueno, esa es la gran diferencia a lo mejor, ¿no? Entre las casadas y las solteras, que a lo mejor no platicamos tanto de cosas de casa, o sea, no platicamos, ay, se me fue la chacha, o sea, no platicamos de qué voy a hacer de comer, o sea... A lo mejor platicamos, oye, vamos al top de celas, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a cenar? ¿O qué vamos a hacer? Ah, a lo mejor el restaurante, sí, lo buscamos en internet. Sí, eso sí, es el tema normalmente que tocamos, cuáles son los restaurantes que están más de moda, o los nuevos que hayan abierto aquí en Mérida, pues para ir a conocer, ir a lugares distintos, sí. Sí, hay, la verdad, unas haciendas muy bonitas que están convertidas en restaurantes, muy padres, que vale la pena visitar. A veces, estando aquí en Mérida, no nos damos cuenta de la amplitud de restaurante que hay en la zona, y sí, sí vale la pena, la verdad. También hablamos de viajes, ¿no? ¿A dónde nos gustaría ir? O si esta mujer que es viajera, ¿dónde fue? Y bueno, o nos vamos a... Nos vamos a Congún, o a playa, o sea, no sé, o sea... En verdad, este, hablamos también... Y muchas veces hablamos de profesiones, ¿verdad? ¿Sabes qué me gustaría estudiar o algo así? Pues es que ahorita como, o sea, bueno, sí hay gente que está estudiando, ¿verdad? Yo ya, yo creo que ya no estamos en esa edad de los estudios, ¿o sí? No, pues es que a mí como me encanta estudiar, ¿no? Ah, bueno, pero tus cursos, tus cursos de... Sí, de sanación femenina, pero también, por ejemplo, estudié la maestría, y sí me gustaría también estudiar un doctorado, ¿no? Ah, mi certificación de profesor inmobiliario. Ahí está, ya, ¿eh? Pero por eso no lo platicamos, o sea... No mucho, no mucho. No más nos cuentas cómo te fue, que estás bien, que hiciste un curso grupal, padre, ¿no? En diferentes estados, eso también está bonito, el avance... Hablamos de los artistas también. ¿Cuáles? Ay, cuáles, pero ¿qué pasó ahorita con Shakira? Yo lo mencioné hace rato. Hablamos del artista que de moda, ¿eh? El escándalo del momento, sí. Yo lo mencioné hace rato. Es de verdad. Es de cómo de un circo pasa a otro, termina uno y empieza a otro. Finalmente así es. El clima, el calorcito se está haciendo también en Mérida. Hay mucha gente que está llegando a la ciudad. Pues, tenemos de todo, pero también tenemos calor. Y eso es el único detalle que la gente, pues, también tiene que valorar a la hora de decidir. ¡Ay, ya estoy haciendo un comercial! Pero para eso se ponga el calor, pues recurren a Vanguardia todavía. Para llegar a algún... Ya se va la mérida. Así es. Entonces, en verdad, ojalá, hablamos de 20 mil temas, menos de hombres, ¿sí? Y, bueno, no sé si tengan algo más que añadir. Solo mandarle muchos saludos y esperamos que nos sintonicen para un próximo programa. Muchísimas gracias. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!